Hola a todos, aquí estamos un día más. Hoy vamos a ayudaros a reducir el problema de dolor de zona lumbar, de espalda baja, y el por qué puede venir ese dolor, independientemente de que cada uno pueda ser por una causa o por otra. Os voy a dar unas pautas generales y voy a ayudar a aliviar esa molestia y a fortalecer el core un poquito más. Así que, comenzamos. Bueno, en primer lugar, vamos a trabajar con esto, se llaman TheraBank, ¿vale? Hemos visto en algún momento, he presentado bandas más grandes con las que nos podemos ayudar para progresar en dominadas, cualquier ejercicio de fuerza, y con esto, un poquito más pequeño, vamos a hacer trabajo, sobre todo, de zona de pierna, zona de glúteos, ¿vale? De cintura para abajo, tren inferior. Así que, lo principal que vamos a hacer hoy, lo principal que nos incumbe, es aliviar toda esa presión y esa molestia en la zona lumbar, ¿vale? Debido muchas veces, por una hiperlordosis, ¿vale? O por tener excesivamente mucha fuerza, que viene muchas veces desde aquí el problema de glúteos o de isquiotibiales. Y al acortar y tener muy cortos los músculos isquiotibiales, solemos hacer una retroversión de cadera y también perdemos esa curvatura natural que deberíamos de tener. Todo lo que rompa, tanto la curvatura más hacia adelante o excesivamente rectificada, ¿vale? Todo lo que nos quita esa neutralidad va a hacer que tengamos molestias, que tengamos tensiones. Entonces, vamos a empezar con un trabajo en el cual nos tumbaríamos. Antes de esto, vamos a dar un poco de libertad. Vamos a hacer un trabajo de anteversión y retroversión de cadera. Algo que parece muy sencillo, ¿no? La gente ve la palabra anteversión y retroversión, salvo los que ya me estáis viendo y entendéis de la materia, podéis decir, eso de anteversión y retroversión, ¿qué es? Antes, hacia adelante, ¿vale? Si me toco la espina ilíaca aquí, los que nos la podemos notar, que yo me la puedo notar, ¿vale? Esta parte aquí de la cadera, estos huesos, la espina ilíaca o la cresta ilíaca, si me la toco y echo hacia adelante dejando un hueco aquí debajo, como podemos ver, me levanto la camiseta para que podáis ver este hueco, esto es una anteversión, ¿vale? Apoyando el cuello y echándola hacia atrás, aplastando la zona lumbar completamente, notando cómo da la esterilla, sería una retroversión. Antes, retro, ¿vale? Aquí y aquí. Este trabajo, ¿vale? Vamos a hacer unas 20 hasta 30 repeticiones para liberar esa zona lumbar. ¿Qué estamos liberando precisamente ahí? Estamos liberando toda la zona nerviosa, ¿vale? Para liberar los nervios de la zona lumbar y poder trabajar con seguridad, ¿vale? Después de ese ejercicio, terminaremos de hacer esa movilidad, ¿vale? Esa movilidad lumbopélvica haciendo una cuadruperia con las muñecas justamente alineadas con los hombros, ¿vale? La distancia entre las manos, el ancho de hombro y también separación de rodillas, ancho de cadera y que la rodilla vaya completamente, ¿vale? El fémur perpendicular al suelo. Y aquí intentamos conseguir los 90 grados en la parte posterior de la rodilla. Una vez que esté aquí, ¿vale? Hacemos lo que llamamos el camello en esta posición y el gato en esta, ¿vale? Camello y el gato. Como podéis ver, hago una retroversión y una anteversión. Vale, lo tendríamos. Este trabajo incluso podemos llegar a hacerlo en un feedball. Lo hago muy rápido para que lo veáis, ¿vale? Pero ya con esto habría trabajado ya lo necesario para poder empezar con el entrenamiento. En el feedball sería... Quien no tenga feedball lo puede hacer en lo alto de una silla, ¿vale? Me sentaría en esta posición, ¿vale? Ancho aquí, la separación de rodillas, el ancho de cadera, ¿vale? Y en esta posición fijaros también. Ante, recto. ¿Vale? Esto sería ya para terminar de moverle el broche. Y una vez que hemos dado ya movilidad, ¿vale? Hemos liberado toda esa tensión y presión en la zona nerviosa de la zona lumbar, vamos a proceder con el ejercicio. El primer ejercicio, ¿vale? Lo que vamos a hacer es un puente y en esta posición de puente vamos ya a ir usando la banda elástica. Tenemos desde una resistencia muy fuerte, fuerte, algo mediano y algo ligero, ¿vale? Yo voy a hacerlo con algo mediano. La ponemos justamente por debajo de la rodilla, ¿vale? La ponemos plana. Vale. Vamos a separar y trabajar en abducción, ¿vale? Asegurarnos que vamos a activar el glúteo medio y el glúteo mayor. Entonces, de esta forma vamos a poner la palma de la mano así hacia abajo, ¿vale? Podemos ponerla también hacia arriba. ¿De qué forma vamos a trabajar poniéndola hacia abajo? Vamos a trabajar un poquito con la fascia toraco-lumbar, ¿vale? Vamos a conectar y a trabajar mucho más fibra y vamos a intentar presionar, no apoyarnos, ¿vale? Sino hacer presión fuerte hacia abajo, ¿vale? Hacia el suelo a la vez que subimos la cadena. Bajo. Contamos 3-4 segundos arriba. Bajo. Subo. Bajamos lento. Subimos más rápido. ¿Vale? Si notamos alguna molestia en algún momento en la fascia toraco-lumbar, ¿vale? En esta zona de la espalda, por la presión que hacemos en los brazos, podemos llegar a colocarlos aquí, ¿vale? Desactivaríamos de esa zona, sería un trabajo mucho más liviano, pero podemos también trabajar en esta posición, ¿vale? Con las palmas de las manos hacia arriba y haciendo el mismo trabajo. ¿Vale? De esta forma, activamos glúteo medio, glúteo mayor, trabajamos todas las zonas esquiotibiales, ¿vale? Trabajo importantísimo para trabajar zonas lumbares y molestias de espalda, ¿vale? Va todo relacionado de glúteos, esquiotibiales, hay que fortalecer muy bien el glúteo y hay que hacer mucho trabajo, sobre todo de glúteos e esquiotibiales, si queremos quitarnos cualquier problema de espalda, tener un buen core, ¿vale? Y asegurarnos que no vamos a tener problemas en el futuro. Este sería el primer trabajo, ¿vale? Planchas, las cuales las hemos explicado en un vídeo que tenemos. Son planchas un poco más avanzadas buscando estéticas, buscando resultados en los que se nos vean. Pero, para gente principiante, esto sería, ¿vale? Un término medio. Si no llegamos ni a 5, 10 segundos, nos cuesta, temblamos, rompemos la neutralidad de la espalda, buscamos un apoyo. En este caso, voy a buscar un banco para poder hacer el ejercicio. He encontrado una silla, lo más rápido que he encontrado, lo que podemos encontrar prácticamente casi todo el mundo en casa. Si no, un banco, ¿vale? De ejercicio, el cual podemos encontrar en el gimnasio, los cuales son reclinables, ¿vale? Tanto el asiento como la parte de la espaldera. Entonces, aquí la plancha, mucho más fácil. No hay tanto peso en juego en la parte aquí de arriba, sino que caiga más peso sobre las zapatillas, ¿no? En este caso, sobre los pies. Sería mucho más fácil para empezar aquí con la plancha. Gente que tiene sobrepeso, gente que tiene ya molestia de por sí en la espalda, gente que, bueno, le cuesta, tiene debilidad en la zona del core, ¿vale? En toda zona de cintura, lumbares, glúteos, en zona de pelvis, musculatura de pelvis. Así, para esto es fácil. Quien le cueste esto algo más elevado, ¿vale? Incluso llega a apoyarnos en la pared. Pero bueno, aquí yo creo que podríamos llegar el 90, 80, 90% de la base. Ideal, 10, 20, 30 segundos, un minuto. El máximo que lleguemos, ¿vale? En este trabajo, abajo en el suelo, con cualquier otra variante de plancha. Y hay que intentar hacer por lo menos cuatro series. Que llegamos a 10 segundos, descansamos aunque sea 10 segundos y volvemos a repetir, ¿vale? Unas cuatro series, las planchas ideales, en todas sus variantes. Planchas laterales, que las podemos ver en el vídeo que tenemos. Planchas frontales, planchas con tres apoyos, inestabilidades, para trabajar principalmente toda la zona del core, ¿vale? Aunque se trabajen más músculos ya tenemos mucha más fibra. Pero, recordad, planchas, activación de glúteos, ¿vale? Trabajo de glúteos y zona isquiotibial. No dejemos de lado de trabajar en tres dimensiones, todas las piernas. Pero, con eso y una buena movilidad, ¿vale? Y este ejercicio, que haremos al final un poquito para estirar también. Estaríamos acabando con lo que sea un trabajo idóneo para prevención, ¿vale? De cualquier molestia en un bar. Aunque podamos tener algo, es ideal acudir a un profesional, es ideal recurrir y comprobar que lo que nos pasa no deja de pasar, pero esto es algo general que podemos hacer todos, ¿vale? Aunque no tengamos molestia de espalda. Y ahora, esto último sería para relajar, intentando con los brazos, como podéis fijar, alcanzar el punto más lejano que tengamos. En este momento tenéis que notar aquí el estiramiento, ¿vale? En la zona dorsal. Una vez que aguantamos aproximadamente 20 segundos, movemos un poquito, si es nuestra mano izquierda, un poquito hacia la izquierda, no hace falta que vean totalmente aquí. Un poquito y dirigimos la derecha encima de la izquierda. Sostenemos la posición. 20 segundos, iríamos, movemos en este caso la otra mano, y dirigimos la otra mano en fondo. Con este último ejercicio, ¿vale? Son los consejos que os doy. De forma general, recurrir a profesionales, ¿vale? Cada persona tiene un caso, hay millones de historias, protusiones, hernias, contracturas, todo ya debido a muchas razones. No simplemente un mal ejercicio, puede ser muchos problemas viscerales, ¿vale? Problemas que tengamos también de estómago y demás. Recurrir a profesionales y esto tomarlo como algo general, tanto si tenéis como si no tenéis problemas de espalda. Así que os espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.